Bueno, esta canción dedicada al ejército zapatista de Chiapas, dice así, fibra. Con el estado burgués. Por nueve puntos vamos a luchar y ahorita te le vamos a platicar. Cuando termine van a decidir si nos quieren apoyar. La tierra para poder cultivar y un techo donde poder habitar. Educación para todos igual. Vamos a solicitar. Vamos a solicitar. Vamos a solicitar. ¡Aleza, guerrilla! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!